Este es el vocabulario en inglés técnico para ingenieros. Repetiremos en inglés y español. No olvides suscribirte, darle like y comencemos. Toolbox Caja de herramientas Zah Zah Cierra Hammer Martillo File Lima Cultivador Cultivador Rec Rastrillo Rastrillo Gloves 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 Guantes Mullet 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 Muzzle Chiselle Chiselle Cincel Pincel Screwdriver 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 Destornillador Wrench 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 Llave inglesa Handrail Handrail Taladro Taladro Level Level Nivel Pliers 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 Alicates Clamp Clamp Abrazadera Abrazadera Ball Cutter Ball Cutter Navaja Cuchilla Box Cutter Box Cutter Cortacadenas Shears 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 Tijeras largas Bice 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 Tornillo de banco Nut 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 Tuerca Bolt 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 Perno Nail Nail Clavo Screw 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 Tornillo Tape measure Tape measure Tape measure Cinta métrica Shovel Shovel Pala Pala Allen key Allen key Allen key Allen key Llave Allen Chainsaw 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 Autosierra Heat gun Heat gun Pistola de calor Jack hammer Jack hammer Jack hammer Martillo neumático Circular saw Circular saw Circular saw Cierra circular Nail gun Nail gun Nail gun Pistola de clavos Trill 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 Taladro eléctrico Sunder 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 Lijadora Grinder 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 Amolador Amolador Late Late Torno Landmore Landmore Cortadora de césped Cortadora de césped Neumatic torque wrench Llave neumática Table saw Table saw Cierra de mesa Axe Axe Hacha Back saw Back saw Cierra de costilla Scissors 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 Tijeras Tijeras Carpenter square Carpenter square Escuadra Roller Roller Rodillo Pipe wrench Llave de tubo Nose pliers Nose pliers Nose pliers Nose pliers Alicates de punta Pliers 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 Alicate Cordless drill Cordless drill Cordless drill Cordless drill Taladro inalámbrico Dump truck Dump truck Dump truck Dump truck Camión de volteo Unión Escobrador Excavador 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 Concreate mixer Concrete mixer, mezcladora de cemento. Fuel truck, fuel truck, camión de combustible. Flatbed truck, camión de plataforma. Root roller, aplanadora. Front loader, cargador frontal. Crane, crane, grúa. Front and back haul leader, cargador frontal y retroexcavadora. Hidraulic crane, hidraulic crane, grúa hidráulica. Farcliffe, farcliffe. Máquina elevadora, montacargas. Bulldozer, bulldozer, excavadora. Cement, cement, cemento. Brick, brick, ladrillo. Brick leather, brick leather, albañín. Wall, wall, pared. Tools, tools, herramientas. Trowel, trowel, paleta. Hoss, hoss, manguera. Tucked tape, cinta de aislar. Extension cord, extension cord. Extension cord, cable de extensión. Funnel, funnel, embudo. Lumber, lumber, tablas de madera. Wood, wood, madera. Iron, iron. Iron, iron. Hierro. Shovel, shovel. Shovel, shovel. Pala. Paint, paint. Paint. Pintura. Brush, brush. 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 Brocha. Adjustable wrench. Llave ajustable. Culkin gun. Pistola de calafateo. Brace. 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 Pocket knife. Pocket knife. Cuchillo de bolsillo. Schalding. 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 Andamio. Teal. Teal. Baldosa, azulejo. Ceramix. 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 floor, floor, piso corner, corner, esquina windows, windows, ventanas door, door, puerta light, light, luz pipeline, pipeline, tubería beam, beam, viga hard hat, hard hat, casco de seguridad safety glasses, safety glasses lentes de protección protective boots, protective boots botas de protección construction vest, construction vest vest, chaleco de construcción root cone, root cone, cono de carretera roof, roof, techo stairs, stairs, escaleras glass, 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 vidrio switch, switch, interruptor outlet, outlet, tomacorriente column, column, columna electricity, electricity electricidad facet, facet grifo no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos bye no 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 Gracias por ver el video